Los colores Los, los colores Los colores Toquen los colores A, amarillo A, amarillo Apunten amarillo Toquen amarillo A, azul A, a, azul A, azul A, a, azul Apunten a azul A, a, azul Toquen a azul A, a, azul A, a, azul Toquen a blanco Blah, blah, blanco A, a, azul A, a, azul A, a, azul